¡Chaa! Ya me dijo la borrega que anda cantando un tiro por un fundillo que siente que soy yo Ajaraja la baraja y traca traca la matraca Le van a llover más a panazos, soplamocos y cacahuatazos Vamos a ver a quien le chilla más la ardilla o le apesta más la jerga Pues que pato mamá cuacua No se sienta bien canera mi ramera No mame que estancaje el diente, me saca de onda Que por una ruca tire la barbie No me chingue mijo si hay más culos que estrellas mi niño Si ya se las ha, pues pa' que se la pla Y cuando quiera cáigale que aquí se hay con queso las quesadillas Chicharrón con pelos Aquí la verga es cuadrada y el culo la hace redonda mi monstruo Y vaya, vaya, tacubaya Si no conoce mejor ni vaya Se quiere medir los tenis, dígame ¿Se quiere sacar la espinita? Pa' pronto es tarde y arre lulú Ha de querer que le saque su chipote chillones Como que ñoño si soy el chavo mi pinche chilindrino Me extraña que siendo araña no se sepa ya esa maña Y hasta se caiga con su propia telaraña Mi pinche tan pendejo Yo soy aquel y usted Raquel Aquí es con Tokio Honda y Kamikaze Y yeah, yeah, la muñeca fea Yupi, yupi el muñeco Chucky Sea buena bestia y deja de andar de cacorro Y mejor saque las Kawasaki's cabrón Y pongámonos a beber Que vamos a tirar terror con la caballería mi animal Va, déjese de comer los verdes Nomás sin Yolanda, Mari Carmen Que aquí no pasó nadie Mejor agarre piedras y límpiese los mocos Cabrón Póngase bien Felipe si con tenis Y cuádrese que esto es con Toño Y vámonos recio sin mirar pa' atrás Dijo Marimar Ni pa' tomar impulso Pinche chamacos nalgazmeadas Atenta y respetuosamente Minheiro papá Pour toiroar No 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 No